Música Llevan con empeño y gran admiración a su corazón, ay resnovideño, a su corazón, ay resnovideño. Música Música Hay el lechoncito que piensa matar, para preparar platos exquisitos, se hacen bailecitos de ambiente hogareño, rostros halagüeños, se ven las muchachas, dándole a sus casas, ay resnovideño, dándole a sus casas, ay resnovideño. Música Hace despertar, las chicas del sueño, y el jardín riqueño, se cumple de flores, y traen sus olores, ay resnovideño. Y traen sus olores, ay resnovideño. Música Música